Yo me encargo de esto. ¿No quiere también los pendientes? Un hombre afortunado se deleitará en la colmena. Incluiré una noche en mi compañía al ganador. Será suyo todo lo que ven aquí, además de todo lo que no ven. Yo doy 50 mil dólares por la hiedra venenosa. ¡100 mil dólares! ¡Y yo pongo 500 mil dólares! Un millón de dólares. Dos millones. No los tienes, tres millones. Tú me los prestarás, cuatro millones. Cinco millones. Es un baticinturón o batibanco, seis millones. Siete millones. Nunca salgas sin ella. No pensarán iniciar una pelea por tener... Es cierto. ¡D superintendent! No tiras. No tiras. No tiras. No tiras. No tiras.